Oigan, bueno pues hay una situación importante que se ha estado reportando ahora mismo para lo que es Colorado Kansas, Nebraska porque por las tormentas que mencionábamos hace un momento podrían darse pérdidas muy fuertes en lo que es cosechas en lo que es el ganado también, ¿no? Ajá, sí, sí, y bueno de hecho hoy tuvieron hasta dos mil vuelos cancelados, bueno desde allá, en Denver por esto de las nevadas, entonces no tanto porque no pudieran salir, sino porque la gente no llegaba no llegaba, o sea, estaba todo bloqueado en cuestión de lo que dice el papel del ganado, pues bueno, vamos a ver qué pasa, porque pues sí, ha estado empeorando el clima las últimas horas y ya saben que la nieve pega muy muy duro a las plantas Bueno, pues ya todo, sí el punto es que pues esperan daños fuertes, es una zona no tan urbanizada, es una zona pues más ganadera agrícola, ¿no? Y bueno pues el daño en estos sectores va a ser muy fuerte para esa parte, para esa zona de Estados Unidos así que estaremos atentos a ello y dándoles bueno las actualizaciones que